Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Todos pueden escucharnos, ¿verdad? Listo, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, les saludamos desde la Escuela de Coop Marketing en SBA Clusa. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Hoy vamos a presentar a nuestra especialista en marketing, en posicionamiento y obviamente redes sociales, Cristina Loginova, quien será nuestra expositora del curso Inseran y Contenido. Seguro muchos de ustedes ya han escuchado sobre nuestro curso, así que esta semana vamos a hacer dos mini tutorías en donde estaremos hablando un poquito de lo que encontrarán en este curso. ¿Ok? Así que sin más, presentamos a Cristina. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola a todos. Es un placer estar hoy con ustedes. Por favor, pongan un corazón en nuestro chat si se escucha bien y dos, si están listos a aprender algo muy interesante hoy. Vamos a esperar que lo hagan. Desperdense, amigos. Bueno, empecemos, ¿no? Mi nombre es Cristina, soy rusa y creadora de la marca Lo Café. La pasión por el café me animó a empezar mi blog en Perú con un teléfono y ahora yo visito las cafeterías, conozco diferentes marcas de café y chocolate y ayudo a los emprendedores representados en productos, sobre todo sus cafés. Y quiero que hoy entiendan cuán es importante brindar el contenido de valor y de calidad. Ahora existen tantas marcas en Instagram y cada vez aparecen más y más. A mí me salen, como siempre, como dos o tres marcas al día de café, al menos, ¿no? Y para poder competir se necesitan hacer las siguientes cosas. La primera cosa es ser distinto y hacerlo de una forma elegante, con gusto, con estilo, ¿no? La siguiente cosa es crear el contenido creativo y atractivo para su público, para su propio público. Y la tercera cosa es aprender cómo presentar su producto, que la gente se provoque de probarlo, que se enamore de su marca, ¿no? Y así que ahora les voy a compartir mi super tip que yo encontré hace meses y se trata de cómo compartir una publicación en Instagram de una forma muy creativa y en menos de tres minutos. Sí, es bastante rápido y es posible, pero primero me gustaría saber ver si alguien sabe para qué sirve este tip. Saben que tenemos nuestro chat, ¿sí? Y me gustaría que dejen sus ideas allá. ¿Participen, amigos? Ok. Mientras ustedes dejan sus comentarios, sus ideas, es importante, por favor, participar. Les cuento. Este tip va a servir por lo menos para dos cosas. Es para aumentar vistas de sus fotos y videos que les darán más alcance de gente, es decir, más clientes potenciales. Y la siguiente cosa es atraer a nuevos seguidores, ¿no? Y ahora les voy a compartir mi pantalla un ratito y vamos a entrar a mi Instagram. Ahorita lo comparto. Tres, dos, uno. Ya estamos. Ya estamos transmitiendo. Un ratito. Pueden ver mi cuenta de Instagram, locafé.p. Y quiero, hoy vamos a elegir mi último reel. Tengo bastantes vistas, ¿no? Casi cuatro mil. Y yo creo que se imaginan si al menos un por ciento de ellos me inscriben, ¿no? Y 1.5 por ciento de ellos me compren. Serán como 18 clientes potenciales de un solo reel. Y no está mal. Y ya vamos a volver a mi Instagram en el feed, ¿no? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero elegimos nuestro reel en la pestaña de Reels. Y le hacemos la foto de nuestra pantalla como un screenshot. Y ya está. Ahora lo abrimos en la cámara de teléfono y cortamos allá. Aquí tenemos. Y que entren solamente seis reels. Les voy a mostrar como seis últimos reels. Así cortamos. Y listo. Guardamos. Y volvemos a nuestro Instagram y damos clic a la flechita debajo de nuestro reel. Está aquí la flechita debajo de la imagen. Y ahora yo voy a desaparecer por un rato. No me pierden, ¿no? Y yo necesito que ustedes vean lo que les mostraré paso a paso. Y disfruten de la canción que me encanta a mí personalmente. No me pierden, no me pierden, no me pierden, no me pierden. No me pierden, no me pierden, no me pierden. No me pierden, no me pierden, no me pierden, no me pierden. No me pierden, no me pierden, no me pierden. Y ahora yo voy a desaparecer. Por lo menos, ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! Ya, ya les enseñé mi tip y quiero saber, amigos, si han podido memorizar los pasos del tip o quieren que lo repita. Por ejemplo, Andrea. ¿Algo? ¡Suscríbete al canal! Sí, cada historia dura 24 historias, pero por ejemplo, si quieren guardarla, si tiene algún tipo de valor aquí en nuestro feed, pueden como debajo de nuestra descripción, pueden ver que hay circulitos negros. Allá pueden guardar historias y darle a cada historia destacado su nombre. Por ejemplo, en mi caso, como yo pongo algunos tips y los llamo tips, ¿no? Por ejemplo, tips de cómo moler café en casa sin un molinillo, por ejemplo, ¿no? En otra pestaña, por ejemplo, son historias de mis visitas a las cafeterías. Entonces, sí, una historia se puede guardar en Instagram 24 horas, pero si quieren guardarla por más tiempo, como para siempre, ¿no? Entre comillas. Pueden guardar en historias destacadas aquí abajo. Sí, como yo les explico cómo me pasa a mí. Soy influencer de café y chocolate, ¿sí? Yo conocí bastantes marcas de café y mi contenido que yo hago, mis tips y mis secretos me ayudan bastante porque las marcas me comunican a mí, ¿no? Me cuentan sobre sus productos, sobre sus cafés y a veces me mandan sus cafés como para que yo los pruebe y comparta con mi público, ¿no? Así que eso como te da un tipo de influencia y también un buen alcance de personas porque ahora Instagram tiene tanto y siempre tienes que avanzar, desarrollar, hacer el contenido más creativo, más interesante. No puedes estar en el mismo lugar. Siempre tienes que seguir adelante y para poder competir con otras marcas y para tener más clientes, ¿no? Sí, yo quiero regresar a nuestro fondo y yo dejé de compartir, ¿no? Muchas gracias por ver y, por ejemplo, yo quiero que ustedes hagan un video, un reel de 30 segundos, cómo preparan su café, por ejemplo, en una prensa francesa o un chocolate caliente, ¿no? Mostrando su producto de cerca, el empaque, yo me refiero a la bolsa, ¿no? Los granos, el café molido y, por ejemplo, cómo le echan agua, cómo el agua cae, ¿no? Tienen que visualizar cada paso y hacerlo que la gente se antoje y que le compre, ¿no? Su producto. Y como referencia, les dejo mi Instagram, locafe.t, donde pueden encontrar algunas ideas en mis reels de cómo hacerlo, porque allá yo preparo café diariamente en diferentes métodos y también en diferentes lugares. Eso es. Ya, excelente. Entonces, nosotros, a la Escuela Coop Marketing, que nos va a cruzar y recolto, quien financia este curso que empieza en el lunes, nos gustaría que todos ustedes graban pequeños videos que sugería hacer Cristina y después aplican en su Instagram, porque estos videos van a ayudar a ustedes vender su producto, café o chocolate número uno, y también atraer más seguidores. Y recuerden, si tienen más seguidores, pueden aumentar sus ventas. Y acá yo veo ejemplo Cheryl, David, Elba, Enrique Ruiz, Evert Vázquez, Giovanni, Ina Pérez, GCM, Jessica Ballena, Joelia, Kennedy, Lisbeth, Luz, Mila, Sisi, Soledad, Elmercubas, y también quien nos ve en Instagram en vivo. Por favor, quiero que hoy día, mañana, prueban y graban. Si tienen unas dificultades, por favor, escriben a nosotros en Instagram o en el grupo en Sebacusa donde ustedes están. Y Andrea puede apoyar con otro tutorial donde puede explicar paso por paso cómo hacer. Y Cristina, ¿cuándo nos reunimos la próxima vez para que nos compartas otro tip que nos va a ayudar a aumentar ventas por Instagram y promocionar nuestras cuentas? Sí, así como yo, primero quiero agradecer por la oportunidad de estar aquí en Sebacusa y Recuelta. Y nos vemos muy pronto, justo este viernes, a la misma hora, a las 3, y donde yo les compartiré otro tip súper chévere en otro mini tutorial. Muchas gracias. 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 Gracias.